es una ave acuática de gran tamaño más o menos de unos 85 centímetros con tonos grises en su plumaje de cabeza chica y patas gruesas con dedos alargados con un copete nucal y tonos rojizos en su cara y en las patas sus pequeñas crías poseen un tono amarillento pertenecen a la familia de los gritadores la cual la integran tres especies en sudamérica habitan ambientes acuáticos también se lo observan áreas rurales y zonas inundadas su grito se oye a continuación las patas las patas ¡Gracias! Se distribuye en Sudamérica por el este de Bolivia, el sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y el noreste de Argentina, llegando hasta el sur de la provincia de Buenos Aires. Se alimenta principalmente de vegetación, también de invertebrados y otros pequeños animales. Su nido es una plataforma realizada con juncos y otras plantas acuáticas. Se lo observa en parejas o en grandes grupos, como en este caso. Estos suelen aprovechar las corrientes de aire caliente para planear en grupos a gran altura. Es también conocido como chajá común, chajá sureño, gritador chajá o tapacaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!